Colosenses capítulo 3 dice Por lo tanto ya ustedes han sido resucitados con Cristo Busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado A la derecha de Dios el 2 dice piensen en las cosas del cielo No en las de la tierra pues ustedes murieron Y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo Cristo mismo es la vida de ustedes Cuando Él aparezca ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria Yo voy a leer desde el 2 en adelante de nuevo Piensen en las cosas del cielo no en las de la tierra Pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo Cristo mismo es la vida de ustedes Cuando Él aparezca ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria Y vamos a leer en el Salmo 51 versículo 10 Que es el tema que tenemos en nuestro congreso Dice oh Dios pon en mí un corazón limpio Dame un espíritu nuevo y fiel No me apartes de tu presencia Ni me quites tu santo espíritu Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación Sosténme con tu espíritu generoso Para que yo enseñe a los reverdes tu camino Y los pecadores vuelvan a ti Pueden sentarse Y yo sé que el pastor de esta congregación Ya creo que oró por mí Y la pastora también Y yo sé que el Espíritu Santo Hará su obra O seguirá haciendo su obra En esta mañana Yo no quiero que usted se distraiga Yo voy a tratar de no distraerme Tampoco Bendecimos al Señor Porque también hay una hija De esta casa La pastora Francia Ponte Yo quiero que usted le extienda un aplauso al Señor Que nos está bendiciendo con su presencia En este lugar Gloria al Señor Cuando se me habló de este tema Y se me dijo que el tema del congreso Cuando se habla de congreso Se habla de gozo Vamos a gozarnos Viene el día de la mujer Nosotros ya tenemos Diez congresos en esta iglesia Este es el décimo Y cada vez que se habla de congreso Nosotros Hay como una alegría En nuestros corazones Porque nosotros sabemos Que son como día de fiesta Día donde nosotras Vamos a gozar Vamos a participar Nos vamos a vestir Y vamos a estar todas pendientes De que hay una celebración Cuando se me envió este tema Yo dije wow Se acabó el gozo Se acabó el gozo Porque Cuando hablamos de un corazón abierto Es un tema que identifica A todo ser humano Participe o no participe Sea de la directiva O no sea de la directiva Sea visitante O nunca haya venido a la iglesia Le toca un tema Totalmente personal Yo le decía a la directiva Es muy fácil Yo hablar de discipulado Hablar de la sangre Y muchos temas más Que hay en la Biblia Podemos desglosarlo Y podemos decir Tenemos los versículos Indicados Para poder hablar De ese tema Que se me ha seleccionado Y es un tema Donde yo lo puedo Desglosar Y decirle Espíritu Santo No hay problema Dime Cómo se va a disipular Cómo yo lo tengo que hacer Para evangelizar Pero cuando viene un tema Que hay un corazón abierto Ese tema tiene que confrontarme A mí primero Y le doy gracias a Dios Porque desde que se instituyó Ese tema en varios congresos Yo no he podido estar Pero en la preparación de este Por ejemplo Vine el lunes El lunes La hermana Terma El martes La hermana María Y han habido participaciones Anoche no pude estar Porque estaba en un compromiso Pero sé que el Espíritu Santo Ha estado preparando Un terreno grande Y digo que no quiero Que se distraiga Porque el Espíritu Santo Quiere seguir Tratando con ese tema Cuando hablamos De un corazón Abierto Estamos hablando De una operación A corazón Abierto Pero nosotros No estamos viendo Un corazón Humano Estamos viendo Un corazón Que espiritualmente Desde el libro De Génesis Dios Ha estado Tratando Con ese corazón Hay algo Que nosotros Tenemos que entender ¿Por qué el corazón Abierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si desde Génesis Capítulo 6 Versículo 5 Dios Se arrepiente De hacer el hombre Y dice Oye estoy arrepentido Me he arrepentido De hacer el hombre Porque me he dado cuenta Que constantemente De su corazón Solo salen pensamientos De continuo al mal Yo quiero que usted me siga Sígame Me he dado cuenta Yo como Dios Me ha dolido en el corazón Y me ha dolido tanto Que me he arrepentido Porque veo Que ese corazón Está totalmente dañado Cuando Eva decidió Que fue el primer corazón Que se corrompió Cuando Eva decidió Independizarse De Dios Para permitir Que en su oído Luego en su mente Luego en su conciencia Arropara E identificara Su alma Porque le permitió A Satanás Que entrara En un terreno Un terreno Que solamente Le pertenecía A Dios Inmediatamente Eva peco Eva oyó Y aceptó La voz De Satanás Inmediatamente Su corazón Se corrompió Es más Ella estaba Era un espíritu Inmediatamente Entró el pecado Vino Y se formó El alma El alma Junto al cuerpo Esa alma Con sus sentimientos Con sus emociones Con sus pensamientos Se independizó Y se engrandeció Yo decía ahorita Que ese tema Nos quita la fuerza El tema De corazón abierto No es un tema De gozo De que yo quiero estar No, 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 no Ese tema Nos quita la fuerza Y ese es el propósito Que se quite La fuerza carnal Para que entendamos La verdad de Dios Vemos como ese Dios El Dios de Israel Está en un proceso Con Moisés Y el pueblo de Israel Y le dice Óyeme Moisés Déjame destruir Al pueblo Oye que ya Ya pasó Lo del arca de Noé Pero mira Déjame destruir Al pueblo Porque son de dura Servicio Es que tienen Un corazón Duro Y él le dice A Moisés Mira quítate Quítate del medio Porque es que Lo voy a destruir Moisés dice Oye mátame a mí Si tú quieres Mátame a mí Pero deja el pueblo Por favor Deja el pueblo Y vemos Y vemos ese seguimiento De ese Dios Intentando Hermana Pero usted está diciendo Que él está intentando Como que el apóstol Pablo no dijo Que desde antes De la fundación Del mundo Ya Cristo había Sido crucificado Vamos para ahí Quítate tranquila Pero ese Dios Va ahí Diciendo Déjame ver Qué puedo hacer Y vemos Cómo Dios Va levantando Abraham Diferente Hombres Diferente Hombres Que comienzan A escuchar La voz De Dios En su espíritu En su corazón Y deciden Seguir a Dios Con luchas Con dificultades Ahí vienen Los profetas mayores Esos profetas mayores No podían identificar Porque en el tiempo De antes Como no se conocía No se sabía Cuál era el intelecto Cuál era la mente No podían diferenciar Sabían que lo que salía Era la conciencia Unida a la mente Y eso Conformaba el corazón Y él le está diciendo A los profetas Oye den el mensaje Al pueblo Los profetas mayores Salen Los profetas menores Salen Y en esos profetas mayores Está Isaías Luchando Está Ezequiel Luchando Está Jeremías Luchando Y cuando están luchando Dice Dios Déjame darle Un poquito De revelación Y le dice Ezequiel A Ezequiel Oye no te atribule Es que le voy a dar En el futuro Un corazón Nuevo Es que le voy a dar Un espíritu nuevo Porque hay un diagnóstico Que tú no sabes Hay un diagnóstico Que a ti te falta saberlo Y solamente te voy a decir Ezequiel Decía viene Dice mira Viene quebrantamiento Viene humillación Viene muerte Viene de todo Aparecen los pabilónicos Pasa todo Jeremías Está dentro De ese Mover De esa profecía El pueblo todavía No entiende El pueblo le dice Espérate Jeremías ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a arrepentir? ¿No vamos a humillar? ¿O vamos a buscar Ayuda de Egipto? Y Jeremías En su desesperación Dice Pero Dios mío Tráeme la revelación A corazón abierto Por favor Y Dios le dice Mira Para que te estés Tranquilito Yo te voy a revelar En el capítulo 17 9 Mira yo te voy a decir Un diagnóstico Mira Para que tú veas El corazón es sucio Asqueroso No tiene remedio Solamente yo lo conozco Solamente yo Pruebo los pensamientos De ese corazón Ese corazón No tiene remedio Jeremías Grábatelo No tiene remedio Es más Te voy a dar un aliento Jeremías Te voy a dar un aliento Para que sigas Profetizando Para que no te devuelvas Como te quería devolver Porque te querías devolver Y volviste a profetizar Porque era más fuerte La llama que tú sentías Adentro Y esa llama Te hizo Seguir profetizando Te voy a decir algo Jeremías Mira Jeremías La noticia que te tengo Es que voy a escribir La ley De Dios La ley Mía Las leyes En su corazón En la tablita De su corazón Pero todavía Jeremías No entendía Jeremías No lo podía entender Porque vienen Los profetas Menores Y le dice A Oseas Mira Cásate Cásate Con esa prostituta Perdónala Tienen hijos Tienen hijos con ellos Esos hijos Van a significar Lo que yo Voy a decidir Con el pueblo Y oye lo que te voy a decir O sea Sigue predicándole al pueblo Que yo lo amo Que aunque se hayan Prostituido en sus corazones Con otros dioses Con otros dioses Yo los amo Y voy a derramar Le dijo a Joel Yo voy a derramar En los últimos días Mi espíritu Sobre toda carne Los jóvenes Van a ver visiones No se me desvíe Sígame Sígame por favor Y todos esos profetas Estuvieron limitados Limitados con esa revelación Limitados que viene Un corazón nuevo Que ya Dios ha decidido Y que Dios ha tomado Una decisión Y que también el pueblo Está frente a ellos Cada día Prostituyéndose más Cada día Cayendo en pecado Cada día Deseando al mal Cada día Odiando más a Dios Dios haciendo milagros Dios abriendo el mar rojo Dios haciendo Toda clase De milagros creativos Y el corazón Perverso Cree en un momento Y al instante Se le olvida Todo el antiguo Testamento Encierra La manifestación De Dios hablando Dios dando la oportunidad La gente arrepintiéndose Y vuelve con el ciclo De la desobediencia De la dureza Del corazón Cuando llegamos Al Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento Está Cristo Cristo llega Pero Cristo todavía No ha sido crucificado Cristo todavía No ha sido resucitado Pero Cristo llega Con la mentalidad De crucifixión Y con la mentalidad De resurrección Cristo viene predicando Un evangelio De arrepentimiento Cristo viene diciendo Que hay una Hay una mentalidad Que va a ser cambiada Que hay un corazón Que va a ser cambiado Pero todavía Nosotros no tenemos La revelación De que es lo que va a suceder A corazón abierto Cuando usted lee La Biblia Y usted va a leer Son 743 y pico De versículos Que hablan del corazón Usted va a ver Como en esos versículos Se está buscando Una solución En el diagnóstico De Dios Dios diagnosticó Que el corazón Humano No puede ser Ni reparado Ni remendado Ni sanado Hermana Pero usted no está En el congreso Cuando Jesucristo Murió Jesucristo Jesucristo En la cruz Él dice Yo estoy cargando Porque lo que ha dicho Mi padre Es que el corazón Del ser humano No tiene remedio El único remedio Que tiene Es esconderlo En mi hijo Jesucristo Y que muera Con él Y tenga Un nuevo corazón Aplauda Al Señor Hermana Porque usted dice Que no puede ser Remendado Es que no puede ser Remendado Porque es que Lo que no nace De carne Y espíritu No va a heredar Y ese corazón Con el que yo vengo Delante de Dios Es un corazón Que está dañado Totalmente Aquí lo que vale Es un trasplante De corazón Abierto Es que eso no es Que mi corazón De antes Mi corazón Que fue herido Cuando yo era chiquita Yo vine A los caminos De Dios Y ese corazón Tiene que ser restaurado No Es que hay un nuevo corazón Mire Cuando hay un trasplante Yo no soy doctora Pero cuando hay un trasplante Mire cuando usted va al doctor El doctor le dice Mira ya Los tratamientos No No valen Tú cogiste ayuno Oración Te convertiste Y hay una mente corrupta Tú has estado Mucho 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 En pecado Y oye Es tan tal Que tu vida En tu experiencia Yo te pregunto Y ya no puedes seguir Siendo hipócrita Porque sigues Constantemente Con ese pecado Y tú vas al médico Y el médico te dice Mira es que ya El tratamiento Que te puse Mira yo te hice Cateterismo Las bárbulas Todo te lo destapé Pero mira Es que te tengo Que dar una noticia Que el mismo Dios Dijo que no podía Con la carne Que la carne Tenía que ser Crucificada En un trasplante De corazón Para hacer un trasplante Del corazón El donante Tiene que estar Clínicamente muerto Pero con un soporte Vital De que su corazón Puede seguir funcionando Y eso fue lo que le pasó A Cristo Cristo murió Pero su corazón ¿Tú sabes lo que pasó? Que ese corazón De Cristo Fue el que me injertaron Por eso es que el apóstol Pablo Le habla a los romanos Y le dice Ustedes como rama Fueron injertados Como olivo silvestre Porque el olivo verde Que es Israel Estaba ahí como rama Y no aceptó al Mesías Pero si tú aceptaste a Cristo Tú tienes un trasplante En el trasplante Mire Oiga lo que pasa Ponen una máquina Alrededor Que esté bombeando sangre Le esté bombeando sangre A los pulmones Esté haciendo el trabajo Del corazón Lo sacan Lo estirpan No lo sanan Estirpan ese corazón Que ya no sirve Y colocan El corazón Que va Despegan las máquinas Comienza esa sangre A fluir En un corazón nuevo Mire Hay un doctor Que yo leí una vez Que él decía De una asociación Que cuando Se hace el trasplante De corazón Hay gente Que hasta sienten Los mismos deseos De la gente Que tenía ese corazón Yo no sé Si usted está entendiendo Cuando hay un trasplante Ya tú no tienes Que vivir Que si yo necesito Que me sane Es que tú estás sano Porque tiene un corazón Nuevo Pero Eli Explícame lo que pasa Yo te lo voy a explicar ahora Por eso usted lee El libro de los romanos Completo Y quizá usted no lo entienda Porque en el capítulo 6 Dice Estamos juntamente Crucificados Bautizados Con Cristo Nos bautizamos En su muerte Cuando usted se bautiza El pastor le dice Ya Oye ahí Se quedó el viejo hombre Ahí Ahí se quedó El viejo hombre Nació una nueva mujer Nació un nuevo hombre Olvídate Se quedó ahí Ese símbolo El símbolo Es que fuimos bautizados En su muerte El símbolo Es que fuimos crucificados Oye ya Tú eres una nueva vida Despójate de lo que te está diciendo Que es mentira Tienes que creer Que tu corazón se abrió Y hubo otro corazón Que entró Porque el tuyo No tiene remedio Y lo podemos comprobar Porque nosotros decimos Mira Ahora mismo Sin revelación Ahora mismo Yo voy a coger 40 días de ayuno Para dejar de pecar Salimos de los 40 días de ayuno Y el pecado más fuerte Voy a coger tantos días de oración Para dejar de pecar Y es más fuerte el pecado Viene la frustración Porque la revelación es Que ya no vives tú Que hay un corazón nuevo Que el pasado pasó Que tú no tienes que vivir Recordando eso Pero que es lo que sucede Oye lo que sucede Lo que sucede Es que como dije ahorita El corazón Está compuesto De la conciencia Del ser humano La conciencia Del ser humano Es un mentor Es uno que aconseja Calladamente Esa conciencia Va a depender De lo que esté alimentada Por eso usted oye En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar contra ti La conciencia De todo ser humano Que no conoce a Dios Es una conciencia Que está ahí Apagada Solamente como un soporte Por eso usted oye Personas que no conocen A Dios Que no son cristianas Y dicen yo no me atrevo Yo no me atrevo a robar No yo no me atrevo a matar Hay algo que me dice que no ¿Por qué? Porque su conciencia Aunque no está resucitada Como está su espíritu Cuando acepta a Cristo Esa conciencia Mantiene una voz calladita En sopor Esa es la conciencia Que muchas veces Usted ve un esposo Mata a su esposa Y luego en la cárcel Tiene un arrepentimiento No es un arrepentimiento Es que esa conciencia Unida a Satanás Que permitió que pasara En su vida Y lo llevó Con el pensamiento De su corazón engañoso A cometer lo que cometió Esa persona Siente condenación No es arrepentimiento Siente remordimiento Por eso no viene a Cristo Al usted aceptar a Cristo Hubo una operación De corazón abierto Cuando usted pasó aquí adelante El Espíritu Santo Entró a tu espíritu Vivir Oye bien esto Vivificó tu espíritu Le dio vida a tu espíritu Le dio comunión A tu espíritu Pero que pasa Inmediatamente Le dio vida a tu espíritu También tu conciencia Se despertó Tu mente Está bloqueada Porque recibió Un corazón nuevo Por eso es que dice Renovados Transformados En el espíritu De vuestra mente Porque todavía Tu mente no asimila No asimila Que hay un Cristo Dentro de ti No asimilado El trasplante Que ya te hicieron Y la mente Comienza a divagar Porque es enemiga De Dios Romano 8 Y la mente dice Es que yo Es que yo estoy Acostumbrada a pecar Romano 7 Oye el bien Que yo quiero hacer No lo puedo hacer Solamente el mal Que está frente a mí Es lo que me gusta Pero es la mente Es la mente Que está queriéndose Desviar Por eso el apóstol Pablo dice En Romanos 12 2 Oye lleva Lleva en sacrificio vivo Tu cuerpo Delante del Señor Y él te va a revelar Cuál es la voluntad Hay una mente Que no está renovada Por eso siguen Los pecados Igualitos Con el corazón De adentro Cambiado Porque la mente La ley de la mente Unida a los deseos Del cuerpo Que todavía No han entendido Ni han asimilado Que hay un corazón Nuevo Que es Cristo Que está ahí Que es la mente De Cristo Que está dentro No lo han asimilado El apóstol Pablo Lo entendió Y se lo dijo A los gálatas Oye estoy juntamente Crucificado con Cristo A mí no hay que sanarme Porque es que yo estoy Crucificado con Cristo Ya no vivo yo Cristo está delante de mí Él está ahí Y cuando van a ver Es a Cristo Si nosotros No entendemos Y nos decidimos A cooperar Con esa revelación De fe Porque es una Revelación de fe Si es por el sentir Cada uno de nosotros Tenemos una experiencia Yo te pregunto Tu experiencia Y tú me vas a decir Una experiencia Contraria A lo que es La vida cristiana La vida cristiana Es que Cristo Me salvó De mí misma Me salvó De mi corazón Me salvó De mis deseos Y Él viene A vivir en mí Pero en mi experiencia Yo vivo Toda la mentira Porque la falta De conocimiento La falta De revelación La falta De entrega Para ver Y dejar funcionar Ese nuevo amor Ese nuevo corazón Que está dentro De nosotros No nos está Dejando Que fluya La verdadera Vida De Cristo Porque tú le quieres Buscar solución A algo que Dios Dijo Es que yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo salvar Ese corazón Es que tiene que hacer Un cambio No, no, no Es que yo no puedo No puedo Porque cuando lo restauro Por un lado Sale la pudrición Del otro lado Cuando quiero Remendarlo Un chin Por aquí Hay otro espacio Donde esa corrupción Se levanta Y no voy a poder Funcionar Porque nada corrupto Puede prevalecer Delante de Dios ¿Cuántos de nosotros Estamos entretenidos Con un corazón viejo Que todavía pensando Que vivimos A la manera De ese corazón Y no hemos aceptado Que mi esposo No me va a amar Hasta que él No tenga Un corazón nuevo Por eso Juan dice El que no ama No ha conocido A Dios ¿Con qué corazón Vas a amar? Y yo estoy ofendida Porque mi esposo No me ama ¿Pero con qué me va a amar? Si no tiene corazón Para amarme ¿Con qué? ¿Con qué herramienta? Dígame con qué Con un corazón corrupto Con un corazón Que no sabe No puede hacer nada Se levanta Hace de todo En la misma carne Canta en la misma carne Predica en la misma carne Y sigue guardando ofensa Sigue guardando rencor Porque no puede Hasta que no entienda Que es Cristo Que es el corazón De Cristo Que ya te hicieron Un trasplante A corazón abierto Que te dijeron No hay solución Estábamos tratando De buscar tu remedio Pero no dimos cuenta Que no Eso fue lo que hizo Cristo Cristo dijo Es que no hay remedio Lo tengo que crucificar Con mi hijo Es que lo tengo que crucificar El mismo día El mismo día ¿Saben para qué? Para que mueran Para que mueran A sus deseos Para que mueran A su carne Para que ustedes mismos Se den cuenta Que hay una rendición Que tiene que haber Una entrega No sigas luchando Con ese corazón Podrido y viejo Porque hasta buscando Las herramientas Está escondido el yo Francia Hasta buscando Las herramientas Dije que yo me quiero sanar Pero me quiero sanar yo Protegiendo el yo Protegiendo el corazón viejo Corazón viejo No te despegues Quédate ahí No puede ser ofendido El corazón viejo No, no te vayas Quédate ahí Pero mija Es que tú necesitas Un trasplante Es que ya nosotros decidimos Que tú no tienes Ni siquiera Una arritmia No tienes Tus cardios Ya no sirven Oye todo está dañado Estoy hablando contigo Ríndete Ríndete Y pídeme Que es un trasplante No, pero que yo necesito Que usted me haga Que me destape Usted me destapó Dovena Pero yo sigo Yo sigo Teniendo problemas Es que ya te dije Que el tuyo No sirve El tuyo Lo crucificaron Es que tú Tienes un corazón Nuevo Disfrútalo Permite que el Espíritu Santo de Dios Que está ahí dentro Se manifieste Porque nosotros No queremos Entender esto No queremos Entender Que es un trasplante Porque la carne Le encanta Todavía proteger La vida del yo La carne vive Por el yo Por eso yo dije Que este tema No es de alegría Este tema Usted vino Porque usted es fuerte Y yo vine Porque tenía que predicar Pero este tema No le gusta La carne La carne No quiere saber Que anda Con un corazón Podrido Hasta que no entienda Que tiene un trasplante Denle un aplauso Al Señor Es que la carne No quiere No quiere Que se le diga Que todo intento En su carne Es corrupción Y que no va Para ninguna parte El único Que va A la presencia De Dios Y le dice Mire Por eso usted ve Que mientras más Luz Mientras más Hay un hombre Una mujer Entregada A Dios Que yo quisiera Llegar ahí Que Dios me ayudara Algún día Usted va a ver Esa mujer Diciendo Señor Señor No permita Que yo vuelva A ver Ese corazón No por favor Abre mis ojos Como Eliseo Muéstramelo Muéstrame El cielo Muéstrame Y usted lo va a ver Postarado Y buscando Buscando a Dios El orgulloso No El que anda Con su corazón Engañoso No quiere a Dios No le interesa Porque el cree Que está bien Porque está engañado Vive en una mentira Y así como vive En una mentira Creyendo que está bien No puede salir del hoyo No puede Porque no tiene La capacidad De que su espíritu Unido al espíritu santo Le hable a su conciencia Y le diga A su conciencia Mira Hay versículos En la palabra Donde te dice Que te despoje Despojate Inclusive En el libro De los corintios Uno de los versículos Más citados Es donde dice Llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Llevando cautivo Todo lo que se levanta Contra el conocimiento De Dios Porque el apóstol Pablo Sabía Que había un trasplante Pero había una mente Que se resiste Habían unos miembros Del cuerpo Que se resisten Que dicen Yo quiero Yo quiero El corazón Viejo dañado Yo lo necesito Porque yo quiero Ese pecado Por eso Usted no se puede Descuidar Tú y yo Tenemos que alimentar Cada día Estar acorde A la voluntad Del corazón Que ya me Pusieron Nuevo Si usted quiere Seguir intentando Con su viejo corazón El viejo corazón No coge Nada No coge Nada 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 Hermana Pero que yo Vi que Oiga Eso está Uno día Porque hay veces Que nosotros Estamos Dique Soportando Y estamos Reprimiendo 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 Cuando la vida El espíritu De la ley de vida Me dice a mí Que es una expresión Que es algo libre Que es algo que sale Es algo que va De crecimiento En crecimiento Porque hay una Medida de fe Que me entregaron Con ese nuevo corazón Que va a ir creciendo Porque la palabra Va a ir formando Y toda Toda esa sangre Que se va a ir circulando Usted sabe lo que va a hacer Que mis pulmones Se van a ir abriendo Que eso es lo que pasa En un trasplante real Los doctores que están aquí Saben que cuando Se pone un corazón nuevo Hay que esperar un tiempecito Para que los pulmones Abran Y ya Los miembros del cuerpo Se adapten A ese nuevo corazón Yo no sé Donde tú estás Yo no sé Si tú estás A donde Ni siquiera Te han hecho El trasplante Yo no sé Si tú tienes Un trasplante Y todavía Tu mente Está anestesiada Yo no sé Si te hicieron Un trasplante Y todavía Tú no crees Que ese nuevo corazón Está ahí Yo no sé Si tu mente Está decidida A no creer Que el corazón Está ahí Y cada vez Que siente Por el Espíritu Santo Hacer algo No lo hace Esto es más delicado De lo que se imaginan Porque si fuera A sanar Mi corazón viejo Traemos Todas las soluciones Todas A esto A lo otro Pero mire En esto Una de las canciones Que cantó Nacido Para adorar Cristo Vence A través De mí Vence Dios En mí Yo lo canto Yo no sé cantar Yo aprovecho Que ellos canten Pero usted lo canta Que Él Vence En mí Usted sabe Lo que usted Está diciendo Usted está diciendo Que el que vence A través De ti El que tiene El corazón Ya puesto Dentro de ti Es Cristo Que tú No tienes Nada que ver Que me hicieron Yo tengo Una ofensa Vieja Es como yo decía Anoche Predicando Digo este pedacito Yo decía Anoche Que nosotros Muchas veces No entendemos La parábola De los deudores De esos dos deudores En el capítulo 18 de Mateo Oiga lo que pasa Esos dos deudores Jesús Le dice Así va a ser El reino Es así El reino de Dios Lo que tú aceptaste Lo que tiene Tu nuevo corazón Es la ley Del amor Y déjame decirte Que esos dos deudores Uno Le debía al rey Diez mil denarios Y él le dijo Ay Que va a pasar Le dijo Vende tu esposa Vende tu hijo Y te voy a meter En la cárcel Y dice la parábola Diciendo Jesús Jesús le dijo Que el rey Cuando lo vio así Que le pidió misericordia Y le dijo Perdóname Inmediatamente El rey lo perdonó Y que pasó Ese perdonado Salió Y vino otra persona Que le debía Cien Él debía diez mil Y ese le debía Cien Y esos cien denarios Él le dijo Te voy a meter En la cárcel Y dice la biblia La parábola Que lo metió En la cárcel Cuando el pueblo Vio Lo que estaban Alrededor Que pasó eso Fueron donde Rey Y le dijeron A rey Mira tú no sabes Que el hombre Que tú le perdonaste Diez mil denarios Acaba de meter preso Aquel que tiene Que le debe cien Y dice Jesús Mira Oye lo que pasó El rey dijo Vengan Tráiganmelo Porque lo voy a meter En la cárcel Y lo voy a torturar Hasta que no pague El último centavo Pero eso no se queda ahí Oye lo que pasa Jesús le dijo Mira Él Así mismo Como ustedes están Oyendo esa parábola Así mismo Es el reino de Dios El que no perdona Va a ser Torturado Hermana Pero que usted está diciendo Que si yo sigo Con el corazón viejo Con mi mente Usando la voluntad De mi alma Para no perdonar Yo mantengo preso Al que me ofendió Pero yo estoy siendo Torturada por el de arriba Porque no perdono Pero como es eso Yo estoy orando Por aquel que me ofendió Y estoy esperando Que Dios Me haga justicia Y es como yo decía Anoche Es una justicia Como si fuera Brujería Estoy esperando Que le pase algo Porque Él me ofendió Él me hizo Tanto daño Que yo lo tengo Necesitas Que Dios Renueve Tu mente La transforme Para que te des cuenta Lo que es la perfecta voluntad De Dios En tu vida Cuando una mujer Reconoce Que hay un corazón Nuevo Que no tiene nada Que ver con ella Se oye duro Pero es así Cuando una mujer Se para Y dice Espera tu momento Todos estos años Yo viví Llorando Yo viví Que si perdono hoy Que si no perdono mañana Es que usted no tiene perdón Y de que perdón Usted está hablando Usted está hablando De un sentimiento mental Que usted misma no conoce Que hoy Usted amaneció En su sentimiento Que perdonó Pero mañana Usted vio a la persona Y se encendió Porque no hay No hay perdón Yo no sé Si se lo estoy explicando Como es Es así Es que no hay Por eso Hay mucha operación En la carne Hay muchos perdones En la carne Porque si son en la carne Cuando usted va A llegar al final Va a ver Que no perdonó nada Que usted lo que estaba Reteniendo Reteniendo Y aguantando Y en el momento Que tenía que explotar Explotó Y vive contaminado Vive enfermo Porque usted está Cuidando su corazón Que no tiene nada Que ver Con el corazón De Cristo Y por eso Hay enfermedades Del corazón Que son enfermedades No estoy diciendo Todas Pero son enfermedades Porque se ha guardado Un rencor Tan grande Que ya Hiede Y Dios está diciendo Pero abre Corazón abierto Te quiero hacer Un trasplante Permíteme Transportar Mi corazón Al tuyo Que el Espíritu Santo Te revele Que fue lo que sucedió En la cruz Que el Espíritu Santo Te revele Que hay una nueva vida Que el Espíritu Santo Te revele Que tiene que fluir No podemos seguir En la mentira O nos guía El corazón Engañoso O aceptamos El trasplante Usted tiene que decidir O usted Acepta El trasplante Ya yo le dije Por la palabra Dios decidió Que fuéramos Crucificados Él se sentó Con su hijo Y con el Espíritu Santo Y dijo Que vamos a hacer Con el hombre El hombre No tiene remedio Yo he intentado He usado Hombre He usado Familias He tenido Un diluvio Acabé Con Sodoma Y Gomorra Y el hombre Sale Y todavía Es más Mire Esto es tan real Que después Del milenio En el libro De Apocalipsis Ya yo voy a terminar Ahora si es verdad Porque tenemos Otra predicadora Ahorita Yo Quería esperarla Aquí en el altar Y pasarle a ella Pero yo sé Que usted Tiene que irse Pero mire Eso es tan real Eso es tan real Que en Apocalipsis Después que el hombre Ese hombre Con un corazón Engañoso Si todavía A usted le falta Un chin Para ver Que usted Lo que tiene Que humillarse Usted lo que tiene Que pedirle Al Señor Que le revele Ese trasplante Oiga El hombre Después que dure Mil años Disfrutando Del reino Del rey De reyes Y Señor De señores Jesucristo En vida Cuando lo suelten A Satanás Después de los mil años Léalo en su Biblia Usted sabe lo que va a suceder Que esa gente Como nació Con un corazón Engañoso Se va a levantar Contra el mismo Jesucristo Unido a Satanás Yo quiero saber Si aquí hay alguien Que todavía Tiene esperanza En ese corazón Sucio En ese corazón Perverso Yo quiero saber Antes de irme Si hay una mujer Que todavía Quiere seguir Defendiendo Ese corazón Que no sirve Y no se decide Aceptar El trasplante Dale Manzale Tiene aquí Amazo Tiene acá Tiene manzana Que el Espíritu Santo Abra tus ojos Que el Espíritu Santo Te circuncide Para poder ver Que la única esperanza De gloria Es Jesucristo Por eso El apóstol Pablo Dijo ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el que Me va a librar De este cuerpo De muerte? ¿Quién? 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 ¿Quién me va a despegar Este corazón Que no sirve? ¿Pero quién Es que me va a despegar Este muerto? Y él dice En el 725 Estoy respirando Porque el anuncio Del Congreso Dice Vas a tener vigor Y vas a tener fuerza Para ejercer Tu llamado Oye Donde viene El alivio Gracias Doy A Dios Por Jesucristo Señor nuestro Dale un aplauso Tú estás Escondida En Jesús No sigas Escondida En ti misma Tú no eres Una víctima Tú eres Una hija De Dios Tú eres Una hija De Rey Tú cargas Con el corazón De Cristo Tú cargas Con el espíritu De resurrección De muertos A mí no hay que Decirme Nada Felicítame No hay problema Pero felicítame 24 7 Porque mi identidad No está En lo que hicieron En lo que me pasó La identidad Mía es de Cristo Que vive Dentro de mí Dale un aplauso Al Señor Vamos a terminar Porque la predicadora De esta noche Ya casi Tiene que estar Al llegar Y yo como usted Quiero conocerla Pero mire Hay algo Que nosotros Tenemos que entender El apóstol Pablo Dice en el capítulo 6 Del libro De los romanos Él dice Sabiendo Sabiendo esto Usted no se puede Usted no se puede quedar Ahí Usted tiene que entender Que es Sabiendo Sabiendo Que hay un nuevo Corazón En ti Sabiendo Que resucitaste Sabiendo Que eres nueva Sabiendo Esto Tú tienes Que considerarte Muerta Después Después que tú Sabes Tú dices Espérate Es que Esa no soy yo Ya yo estoy Clavada en la cruz Y todo lo que yo Estoy viendo Alrededor de mí Es con Cristo Que estás teniendo Problemas No es conmigo No es conmigo Es que ya yo Entregue Y mire Ya yo dije Que voy a terminar Y es verdad El pueblo De Dios Israel Siempre Entendió Este misterio De que la victoria Era Cristo Que era Dios Los apóstoles Entendieron Que era Cristo Pero el pueblo De Israel Del antiguo Testamento Completo Entendió Que la victoria De él Era Dios A nosotros Este pueblo Esta iglesia Todas las iglesias Del mundo Todo el que Ha aceptado A Cristo Y el que Lo va a aceptar Tiene que entender Que la única Victoria es Cristo No depende De ti Depende De lo que Cristo Hizo Hace dos mil Y pico De años Es ahí Es ahí Que tenemos Que entrar Y como vamos A entrar Despojándonos 24-7 Despojándonos La experiencia Normal te dice Mira lo que Tú estás sintiendo El pecado Que acabaste De cometer Es que Tú le vas A decir Tú estás Hablando Con alguien Que está Muerto Lamentablemente Estás Divariando Pero esa No soy yo Cristo vive En mí A mí no me duele No fue porque Me sanaron Fue porque Me quitaron El corazón Viejo Y pusieron El corazón De Cristo Porque es que Romano 8 9 Dice que la carne No puede Ni quiere Ni con ayuno Ni con oración La carne No puede No puede No puede Ni quiere El ayuno De la oración Es para ver Si nosotros Entramos En ese espíritu Y entramos En esa revelación A ver si Nuestra carne Puede Someterse A dejar Que el Espíritu Santo sea El mayordomo De nuestro espíritu Y nuestro espíritu Con la palabra Con la ley Escrita Meditada Recitada En ese corazón Pueda ser La El arma Que nosotros Utilicemos Para protegerlo Por eso Dios dice Dame hijo mío Tu corazón Dámelo 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 Dame hijo mío Tu corazón Porque te lo voy A cambiar Por el mío No te lo voy A devolver Es que te lo voy A cambiar Por el mío Dame hijo mío Tu corazón Sobre toda Cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Pero es la vida No tuya Es la vida De Cristo Tú tienes que Proteger Lo que Cristo Puso En tu corazón Y vas a ver Que con corazón Abierto Ya no vas a enseñar Tu propio corazón No, 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 no Vas a enseñar El corazón De Cristo Cristo